Preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Para ello, doy la palabra a la señora Alonso, quien formula la pregunta en nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Muchas gracias. Buenos días, señora Ayuso. ¿Se reafirma en su afirmación de que está gobernando en coalición con Vox? Espero que esta pregunta no le moleste a su jefe de gabinete. Señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Me reafirmo en que en Madrid no vamos a gastar el dinero del contribuyente en feminismo ecosostenible con perspectiva de género integral empoderado. Gracias. Señora Alonso. Está claro que usted comparte mucho con la ultraderecha. De hecho, las políticas ultras las defiende en Madrid el Partido Popular. Es curioso que, habiendo sido marginada de la dirección de su partido por el señor Feijó, todavía le sigue marcando la línea política. Y es que tiene muy presente lo que ha pasado con el señor Casado y lo que también está pasando con el caso de las mascarillas del señor Almeida. Y solo le pondré un par de ejemplos. Vendetas y guerras de poder entre grupos mafiosos que tienen corrupción unos y otros y que la utilizan para tirárselas a la cabeza. Y solo hay que ver el tratamiento de este asunto en Telemadrid para darse cuenta. Miren, Telemadrid. El señor Almeida compareciendo y por el otro lado la pantalla, yates, relojes de lujo, etcétera, etcétera. Y esto sucede porque usted no le perdona al señor Almeida que haya querido disputarle la dirección del Partido en Madrid. Y, por cierto, no ha dicho absolutamente nada todavía sobre el caso de las mascarillas. No piensa condenar este latrocinio, no piensa condenar esta cacería de dinero público. Tiene su oportunidad ahora. Sobre el gobierno de coalición que tiene montado con estos pagafantas de Vox, que es de coalición pero sin competencias, sepa que es una vergüenza para toda Europa. Casi al mismo nivel de las mordidas que están siendo investigadas de dinero europeo que están siendo investigadas de su hermano Tomás. Yo le pido al resto de grupos de la Cámara que nos pongamos de acuerdo, le pido que miremos a Francia. ¿Qué ha pasado en Francia? Precisamente hasta la derecha democrática en Francia le hace un cordón sanitario a Island, a la extrema derecha. Precisamente otra cuestión que ha pasado es que, por la desunión de la izquierda, tenemos a Le Pen con una nueva oportunidad. Algo muy parecido a lo que pasó aquí el 4 de mayo. Tomemos nota desde la izquierda. Solo con unidad, solo trabajando barrio a barrio, calle a calle. Y, escuchando, con una propuesta podremos ganar en el 2023 y desalojar a la derecha y a la extrema derecha. Por último, su coalición Pagafantas no ha presentado ni una sola medida que ayude a las familias a afrontar esta crisis económica. Ni una sola. De hecho, han traído a este pleno tres cuestiones. Control de Telemadrid, bajar impuestos y limitar a la oposición. Mientras ustedes proponen la nada, nuestro gobierno de coalición va a batir un récord este mes con 10 millones de empleos fijos. Es la diferencia entre ustedes y nosotros y la coalición que le va a... Ha terminado su pregunta. Muchas gracias.